...de las Águilas de la América al doblarlo por marcador de dos goles contra uno. Gran entrada y buen ambiente en el Coloso de Santa Úrsula. Este es Cristóbal Ortega en el tiro rechazado por el guardameta Alberto Aguilar. La primera parte de la América tuvo oportunidades como esta de Fanny Munguía. La pelota va a dar al palo, llega Juan Antonio Luna, revienta el balazo y ahí está Alberto Aguilar con gran recuperación para desviar hacia tiro de esquina. Aquí está otra vez Aguilar echando el cuerpo al frente, quedándose con el balón. Tiro de vacas muy cerca del palo derecho. Se mantenía pues el empate en el marcador global, dos por dos. Era la actividad dentro de la primera parte. Cuando vacas, filtra sobre la derecha para Fanny Munguía, taladra todo. El sector defensivo del Puebla mete servicio, Hermosillo no puede rematar, le pasó la pelota por en medio de las piernas. Y así el Puebla empezaba a reorganizarse. Un centro de Moscú, un aviso de Ruiz Esparza, bien Adrián Chávez, sujetando ese balón. El toque es a cargo de José Enrique Vaca, la salida oportuna de Alberto Aguilar. Tocando la pelota, Paúl Moreno, media vuelta de Omar Mendiburu. Otra vez el guardameta Adrián Chávez, esta vez desviando a tiro de esquina. Aparición de Arturo Álvarez a fase de Paúl Moreno, el uno por cero. El acción de el segundo tiempo, minuto número cuatro de la segunda fase. El equipo de Puebla se ponía al frente. Kevin llega, Arturo Álvarez incorporado de atrás y por sorpresa. El pase es espléndido y la resolución magnífica por parte de Arturo Álvarez. El Puebla ganaba uno por cero, tres por dos en el global. Y el América abrió sus líneas. El toque de Alex Domínguez al frente para Fanny Munguía, que cae antes del contacto con el guardameta Alberto Aguilar, que se quedó finalmente con ese balón. El saque del cuchillo Herrera, templado al corazón del área. Prolongación buscando a Fanny Munguía en el fondo Alberto Aguilar. Toque para el capitán Alfredo Tena, deja escapar para Hermosillo. Un cepillazo que sujeta bien el portero Aguilar. Este es Paúl Moreno, pantalla de Rafa Cruz, balón a Bartolota. Cubriendo bien Omar Mendiburu con el cuerpo. La sede para Paúl Moreno. Metiendo el balón al frente, a la media vuelta de Omar Mendiburu. El balón se vecía sobre la puerta de Adrián Chávez. Centro de Alex Domínguez, remate o intento de Hermosillo. Luego la entrada por parte de Tena, de Parfán, se salvaba el equipo de Puebla. Alex Domínguez en el toque del balón. Aquí la recepción de Hermosillo, el toque para Vacas. En profundidad a Luisa Muchalcegui, adelante el balón. Mete cepillazo la pelota que va a dar al travesaño. Se estaba salvando en esa jugada el equipo de Puebla. Robando bien el balón, Paúl Moreno se lleva a Alex Domínguez haciendo zigzag. De Paúl Moreno al frente para Omar Mendiburu. Tiro de zurda de Bartolota en el fondo a Adrián Chávez. Adelantado y cubriendo bien su área de meta. Toque de Alex Domínguez. La pelota viene para Luisa Muchalcegui. Engancha al frente para Eduardo Vacas. Recorte sobre Mangorosco. Liquida la salida de Aguilar. Era el empate a uno. Al minuto número 76 de las acciones. El América estaba empatando a uno. Y con ello, claro, los americanistas estaban gozando en la cancha del Estadio Azteca. Un buen trasteo por el centro a cargo de Eduardo Vacas. Y el gol del empate. El marcador global igualado a tres. A Muchalcegui se tira como flecha y pasa por el frente. Jugada de Moscoso. Toque de Bartolota. Gira Moscoso. Tira de zurda. Y anota el gol de la calificación. A cuatro minutos del final. Un gol de Maestro por parte de Gustavo Moscoso. Toque de Bartolota. Impecable para Moscoso. Y calificación.